Yo quiero dedicar de corazón esta linda canción a mi Colombia, que lucha constante por la paz y sin poderla hallar su pre-colombia. Porque aquellos que suben a gobernar nos prometen la paz, se bajan y es igual nuestra Colombia. Se sigue derramando sangre y llanto, y para los altos mandos es igual en mi Colombia. Colombia, los niños de Colombia quieren paz, por eso los tenemos que ayudar, y unidos algún día reinarán. La paz, la paz, pa' mi Colombia. ¡Gracias!